Es un seminario de Jornada Wellness que se refiere a cambio en el estilo de vida, haciendo pie en cambios en la alimentación, en volver a una alimentación más saludable, una alimentación de campo, haciendo hincapié en las carnes, en las grasas de origen vegetal, y como teniendo en contra o renunciando o disminuyendo el consumo de todo lo que es azúcares y grasas saturadas, que nos hacen adictos a los azúcares y que después de adultos tenemos tantos problemas. Me estás diciendo que es un tema, bueno, seguramente para todo el público, todos por allí tenemos alguna alimentación mala, no adecuada, el tema de saber cómo estar bien alimentado, más allá de la parte de esa alimentación. ¿Hay que hablar de otros aspectos que también puede ser importante para la salud? Sí, totalmente. El manejo del estrés, cómo canalizar el estrés y la actividad física, qué tipo de actividad física realizar y cómo realizarla. Viene todo de la mano. Viene todo junto. Una persona no es solamente un corazón o un estómago, es de la cabeza a los pies. Tiene un cuerpo, tiene un espíritu. ¿Para qué día está organizada esta técnica? Esta jornada está organizada para el sábado 28 de septiembre de 9 a 15 horas en el Salón de Eventos del Centro Comercial, que es Puyredón, al 11 al 1190, al lado de la capilla. ¿Tienen tiempo para inscribirse todavía? Sí, todavía tienen tiempo, hasta el viernes a la tarde, los esperamos. ¿Qué precio tiene la inscripción? El costo de la inscripción es de mil pesos. En mil pesos incluye los snacks y las colaciones, porque es de las 9 hasta las 15. Está incluido el almuerzo, que es un pequeño refrigerio. Y el seguimiento es online durante un mes. En ese mes, todas las semanas van a recibir, tienen información, o sea, manejo comunicación con el doctor, por mail, por Facebook, por WhatsApp, por vía telefónica también, y él cada semana les entrega dos videos, con dos, cada video hace referencia a un cambio en un estilo de vida o un cambio de hábito. Así que al finalizar el mes, son 8 cambios de hábito. Hoy creemos que el 95% de las enfermedades vienen porque uno está inflamado crónicamente, lo que nos hace es tener lesiones más frecuentes. Por eso es tan importante bajar la inflamación de manera crónica. Además de que es la causa de todas las enfermedades crónicas que hoy tenemos como epidemia, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer. Entonces no solamente esto está aplicado al deporte, sino que por favor empiécenlo a aplicar a la vida misma. Me decías que también había disertantes que van a estar presentes. Sí, el doctor Mauricio Miño Cebedo, que es un colega, que ha hecho esta jornada en Estados Unidos, en España, en México, en Bolivia, es muy grato para mí poder traerlo a San Cristóbal y bueno, vamos a ver cómo responde la ciudad. Lo más importante como en la vida misma es el entrenamiento mental. Todos los días tenemos que entrenar nuestro cerebro porque, le vuelvo a repetir, el 95% de las enfermedades comienzan con este ritmo de vida, este acelero en el cual estamos viviendo, este estrés mental. Y una de las causas que a todos nos viene dañando es el famoso multitasking o multitarea. Entonces vemos a la gente que empieza a hacer deporte, que desde los consultorios los mandamos a hacer actividad física porque queremos que sea algo saludable, es un pilar muy importante para la salud, tanto física como aumentar la actividad física. Y cuando los mandamos a hacer deportes, vemos que no logramos que bajen el estrés mental. A ver, ¿por qué San Cristóbal? Me decías fuera de cámara que por allí te interesaba más que sea dentro de la ciudad. Sí, porque tenía la posibilidad de llevarlo a otros lugares, a otras ciudades, como San Guillermo, como Sunchales, lugares en los que yo he trabajado y trabajo actualmente. Y preferí traerlo a mi ciudad, a mi querido San Cristóbal, a ver, a que nos ayude a nosotros. Bueno, así que la invitación está hecha para todo el público. Día sábado. Día sábado 28 a las 9 horas en el Salón de Eventos del Centro Comercial.